En el uso de la palabra el diputado José Luis Ricardo. Gracias señor presidente, me quiero referir al tema del financiamiento del sistema universitario nacional. Ya han abundado sobre otros aspectos todos los colegas del bloque de forma muy precisa. Uno se pregunta por qué hablar de las universidades nacionales y por qué tanta insistencia. Simplemente, no solo porque involucra a cada una de las jurisdicciones y provincias argentinas y a millones de alumnos, sino que además representa casi el 30% del Estado Nacional, entendido en su aspecto más amplio, poder ejecutivo, legislativo, judicial, entes descentralizados. De los 750.000 agentes, empleados, trabajadores de las universidades nacionales, del Estado Nacional, más de 210.000, 215.000 están en las universidades nacionales. Por eso tiene tanta importancia, porque involucra casi al 30% del Estado. En agosto de este año, votamos en el Congreso el presupuesto 2020 que incluyó a las universidades nacionales. Y ese presupuesto tuvo un crédito de 196.957 millones de pesos para el año 2020. Resulta que hoy, en la planilla A de presupuesto nacional, encontramos que ese crédito para el funcionamiento autónomo de las universidades nacionales es de 215.000 millones, o sea, 9,3% más. Y además, el artículo 12, donde se distribuye este crédito, dice que los aumentos de salarios se distribuirán el año que viene sobre la base de la planta de noviembre de este año. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para pagar con 9,3% de aumento de créditos a las universidades nacionales el aumento de salario del año 2021? La verdad que eso es mágico. Es realmente increíble. ¿Y por qué es increíble? Porque seguramente acá, en estos créditos, no están los recursos. Con estos créditos, las universidades no llegan a pagar los sueldos del 2021. Y la pregunta es, si no están aquí, ¿dónde están? Y si no están aquí, los recursos que debían tener las universidades, ¿dónde están? Debieran estar aquí. Y si no están aquí, van a ser asignados a través de la jefatura y gabinete. Entonces, aquí, este presupuesto, claramente, si le pusiéramos toda la buena voluntad y consideráramos los recursos que se ponen abajo, más la planilla B que ahora aparece, es apenas, como se dijo ya, no alcanza el 18% cuando el propio presupuesto nacional está previendo 29% en el mejor de los casos de inflación. O sea, realmente esto no es consistente. Y no es consistente porque los recursos necesarios no van a estar en disponibilidad de las universidades nacionales, sino en la jefatura de gabinete, quitándoles autonomía, además de otras cuestiones ya preocupantes, como se dijeron. Por eso nosotros presentamos el proyecto 4775 este año a la Comisión de Presupuestos, con otra distribución, con otro financiamiento, para discutir realmente las necesidades. Acá se han dado, por solo decir una, el programa de incentivos a docentes e investigadores, que todos los docentes del país e investigadores lo conocen, que tiene apenas menos de 500 millones para más de 135.000 docentes e investigadores, va a significar 3.000 pesos por año por docente en promedio, menos de 300 pesos por mes. Entonces no hay consistencia en esto. Y mire, para dar otra, tanta historia que se hizo hoy, para dar otro dato. En el año 2019, el CIN, con una entonces conducción de quienes hoy son gobierno, le pidió al gobierno de cambiemos 214.000 millones como mínima para hacer funcionar el sistema. Y resulta que hoy vemos un crédito de 215.000 millones, prácticamente el mismo, medio por ciento más. Algo no está bien. Y todos sabemos lo que no está bien. Quiero dar las malas noticias, porque claro, el oficialismo da las buenas noticias del presupuesto. Yo doy las malas. Quienes perdieron en la distribución, no solo por los montos absolutos, sino por las distribuciones porcentuales y las incidencias porcentuales en el financiamiento de cada universidad. Perdió la Universidad de Buenos Aires, perdió la Universidad de Catamarca, la de Córdoba, perdió la de Cuyo, perdió la de Formosa, perdió la de La Plata, perdió la de Electoral, la de Luján, la de Nordeste, la de Rosario, la de Salta, la de San Juan, la de Santiago del Estero, la del Sud, la de Tucumán, la de Lanús, la de 3 de Febrero, la de Villa María, la de Chilecito, la de Río Negro y la de Alto Uruguay y muy mal. Hemos tratado de hacer llegar, y esto se sabe, de la necesidad de recomponer esto. Más allá que nosotros votemos, nos abstengamos por las inconsistencias macro que se han esbozado. Pero hace falta reparar esto para bien el sistema universitario. Yo me alegro que dos de las tres universidades de la provincia estén consideradas en esto, aunque el crédito no les va a alcanzar después. Vamos a tener que peregrinar a la factura de gabinete. Pero sí quiero hacer especial énfasis en las necesidades que hemos planteado para la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que es una universidad que está poniendo en funcionamiento, ya en su tercer año, la carrera de medicina. Y lo hemos hecho llegar con fundamentos. Y si los fundamentos no alcanzan, no sé lo que alcanzan. Con cuestiones comprobables. Hace falta 60 millones para poner en marcha el año que viene los recursos humanos para la carrera de medicina y se le ha asignado en la planilla B 6 millones de pesos, que es una décima parte de eso. Entonces, más allá de nuestra posición general como bloque... Vaya redondeando, diputado. Lo que es fundamental. Le hacemos llegar a estas necesidades al presidente de la comisión que sabe que no estoy improvisando, que lo que digo es fundamentado. Y de esa manera, hacerle un bien a todo el sistema. Porque me alegro que se tomen en cuenta todas estas universidades que hemos mencionado y además el caso especial, porque represento a la provincia de San Luis y tenemos tres universidades y las necesidades de todas ellas deben ser consideradas. Entonces, señor presidente, agradecido por la palabra, nuestro voto va a ser, digamos, de abstención general y voy a acompañar los artículos de las obras de mi provincia en el artículo 11, que hay varios y me alegro que estén incluidas en este presupuesto como la devolución de la deuda a San Luis. Gracias, diputado.